En Burundi, la tasa de electrificación rural, no, la tasa de electrificación no alcanza el 3%. Solo el 3% de la población tiene acceso a servicios eléctricos y de aquella manera. Si esto lo pasas al entorno rural, pues baja al 1,6% o alguna cifra así, más o menos ridícula. Entonces las limitaciones son absolutas, no tienen nada. Pero incluso desde la perspectiva más de la administración pública. Escuelas sin ningún tipo de servicio eléctrico, no sé, la cifra creo que superaba las 1.300 escuelas. O sea, todas las situaciones son así. ¿Qué es lo que está haciendo UNICEF Burundi? Poner a disposición iluminación con un perfil estacionalmente bajo para lo que son nuestros estándares. Básicamente una linterna. Una linterna, ya tecnologías modernas, tienen la gran ventaja las linternas de que incluyen una batería recargable. Se está trabajando ya con baterías de litio y ion, baterías de bastante calidad. Los costos son bastante bajos. Las lámparas que están utilizando en este momento el costo es de 5 dólares por lámpara, nada más. UNICEF Burundi pretende abrir la competencia entre suministradores. En este momento tienen un único suministrador con unas lámparas propias, solo válidas para su sistema. Y entonces quiere abrir para que exista más competencia y mejorar la calidad. Entonces ha preparado una licitación en la que han participado finalmente cuatro suministradores con cuatro modelos de linternas diferentes. Y aquí en el ITD estamos midiendo la calidad de las lámparas. Estamos a punto ya de terminar un informe técnico para priorizarlas, solo exclusivamente desde la perspectiva técnica. No entramos en los temas de costos que eso los maneja directamente. El modelo de iluminación que está siguiendo, no solo el INICEF Burundi, sino que estamos observando en muchos otros países, es un modelo basado en linternas que incluyen su propia batería en la linterna y que se cargan sobre todo, casi en exclusiva, con módulos fotovoltaicos. ¿Qué tipos de medidas hacemos sobre las lámparas? Medimos la luminancia que tienen, medimos el tiempo en el que suministran esta luminancia, la capacidad de almacenamiento de las baterías y luego aspectos mucho más técnicos respecto al cono de iluminación, pues cuál es la amplitud del cono de iluminación y cómo está distribuida la iluminación. Para las medidas de iluminación estamos contando con el apoyo del CIEMAT, que tiene sistemas muy sofisticados para la medición y luego con un desarrollo nuestro propio, contra lo que es usual, lo que hemos preparado ha sido una caja negra para evitar la entrada de luz exterior y además de eso, con esta tecnología apropiada, forrada con hueveras pintadas de negro para disminuir las reflectividades en el interior. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Medir la distribución de iluminación. La lámpara la suspendemos en la posición indicada por la norma, 75 centímetros, y entonces desplazamos el luxómetro para analizar cómo es la distribución de la iluminación y dar solución a una de las pruebas que nos pide UNICEF Burundi que realicemos. Gracias. 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 Gracias.